Hola a todos y a todas, soy Sandra de la Hiperactina y quiero veros este sábado 16 de mayo por la tarde en las cuentas oficiales del MIM, para hablar de mucha ciencia y de biomedicina en mi caso, en el evento Divulga Con. Así que nos vemos este sábado y hasta entonces.